Bienvenidos amigos de Estadística Política y en esta ocasión vamos a analizar la red social del Twitter y de los tres candidatos electorales para la presidencia de la República. Pero antes de pensar vamos a saludar a nuestros amigos y suscriptores del canal. Quiero mandar un saludo a Michael Menard, a Luis Romario López Hernández, a Mauricio Solorio, a Jason Snow, a Juan Peña Ortega, Javi Baca, a Betty Nieva, a Janus Devaría, René Bobadilla, a Chiclito Ortiz, aquí al cuñado campechaneando, a Luis River, a Roberto Álvarez y a Ivancillo Alfa que hace rato estaba platicando con él. Vamos a ver, de igual manera quiero saludar a... A todos un gran saludo y como podrán ver a todos les voy dando like porque voy leyendo sus comentarios, ¿no? Algunos no les puedo responder, pero por eso ahorita me hago este tiempo para saludarles. De igual manera quiero saludar a... A Jaime M, lo voy a decir como Tucamote de Blanco Saleh, a aquí una mentadita pues los clásicos provocadores de la mafia del poder, a Janus Devaría, a Alfredo del Mazo Maza, a Aron Brindis, de Llanero Cruz, José Eduardo Ramírez, un saludote, a Celis Díez, de igual manera que fue el que dio el like número uno en este video, y a Jason Snow. Bueno, pues ahora sí vayamos al análisis. En esta ocasión vamos a analizar cómo se comportaron estos tres candidatos en esta red social. Vámonos directamente a sus páginas. Aquí vemos a José Antonio Meade que lanzó nada más y nada menos que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve tweets. Nueve tweets lanzó que él. Aquí me llama la atención este, miren. Aquí dice que les comparte una encuesta publicada hoy según por el Heraldo MX y aquí está Andrés Manuel López Obrador al 25%, José Antonio Meade al 22% y Ricardo May al 20%. Indecisos hay 28%. Esto se están preparando para un posible fraude. ¿Por qué se los digo? Porque vean, las diferencias son mínimas. Y cuando estas diferencias son muy poquitas, luego, luego, a la mera de la hora, no sé qué es lo que hace. Bueno, ya sabemos qué es lo que hacen. Meten su plan maquiavélico y ¡boom! De repente sube este del 22 al 26 o al 27. Y hacen que las estadísticas nada más sobrepasen nada más por pocos números. Hasta para esos no saben hacer las cosas. Pero bueno, nosotros hemos estado viendo día con día en las redes sociales que no es cierto esto. Andrés Manuel López Obrador está muy por encima por ellos. Y nada que ver con un 20 o un 22%. Para eso son estos videos. Para que veamos el seguimiento que estamos llevando, como les acabo de mencionar. Pues bueno, entonces en esta ocasión lanzó la cantidad de 9 tweets. Pasemos a alimentar nuestra estadística. Vayámonos ahora con Anaya. Anaya el día de ayer lanzó lo que es 1, 2, 3 y nada más y nada menos que 3 tweets lanzó. Vamos a alimentar nuestra estadística. Ahí está. Pasemos con López Obrador. El día de ayer lanzó la cantidad de 1 y solo 1, solo un tweet lanzó. Vamos a ponerlo. Se mantuvo más activo José Antonio Meade. Como sabemos no sé cómo le hace. Creo que pone a la Secre, al Chalán, al Guarura. A no sé quién pone, pero pues a cada rato anda tuiteando. Creo que no tiene nada que hacer. Vayamos a ver. ¿Cuántos comentarios tuvo interactuando con el público? Veamos. Pasemos con el candidato Meade, miadito, miadín. Como le quieran decir. En este tweet que lanzó José Antonio Meade tuvo 218 comentarios. En este otro de acá tuvo la cantidad de 84 comentarios. En este otro de acá que vemos aquí tuvo 78 comentarios. En este otro tuvo 481. En este otro de acá tuvo 367. En este otro tuvo 156. En este otro tuvo 220. En este de acá tuvo 447. Y aquí donde dicen que no manipulan ninguna estadística y es como va. Llevan 509 comentarios. Ahí está. Nos da una cantidad de 2560. Vamos a ver. 2560 comentarios. Ahí está. Pasemos con Anaya. Anaya tiene en sus dos tweets que lanzó. En este tuvo la cantidad de 58 comentarios. Creo que tiene que volver a poner a su hijo con una banderita ahí haciendo la escolta. La verdad que el niño no tiene la culpa. Dejen de aclararles. Pero pues cuando sale él creo que la gente interactúa con él más en la red social. Creo que lo debería poner al paracandidato. Porque así él solo en realidad no levanta. 58 comentarios. Más este de acá. Perdón. Fueron 3 postes. 3 tweets. Perdón. 100 más 111. Y en este otro de acá tiene la cantidad de 67 comentarios. Tuvo en total la cantidad de 236 comentarios. Ok. Bueno. Veamos. Alimentemos la estadística. Y ahí quedó. Pasemos con Andrés Manuel López Obrador. Este gallo el día de ayer nada más tiró un tweet. Y tuvo 397 comentarios. Vamos a ver. Inclusive nada más con ese que lanzó. Tuvo más que Anaya. Sí. Ok. Aquí esta vez Mid. Pues como lanzó más tweets. La verdad que más gente comentó. En cambio Anaya pues queda en último lugar. Nada más juntó 236 comentarios. Y López Obrador. Pues con el único tweet que lanzó. Nada más tuvo 397 comentarios. Esto no es nada determinante. Lo bueno lo vamos a ver al final en el promedio. Vamos a pasar ahora con los retweets. Veamos. Vamos a subir la página. Y aquí tenemos retweets. ¿Quién es? Ah miren aquí salió un saludito. De Perico Viveros. Excelente amigo. Muy buenas estadísticas. Sigue así. Le mando un saludo. Bueno. Veamos. Comencemos con los retweets. En esta ocasión tiene 634. Vamos a sumarlo. 634. Ahí está. En este otro de acá tiene la cantidad de 304 retweets. Ahí está. Vamos a ver. En este otro de acá tiene 232. Listo. Lo sumamos. En este otro de acá tiene 980 retweets. En este otro de acá tiene 1200. En este de acá tiene 719 retweets. En este otro de acá tiene 650 retweets. En este otro de acá tiene 1300 retweets. Y en este de acá tiene otra vez 1300 retweets. Ya está. Llegó. Tiene la cantidad de 7319. Vamos a ver. 7319. Ahí está. Pasemos con Anaya. A ver qué tiene ahora. Anaya en sus 3 retweets que lanzó. En el primero tuvo la cantidad de 153 retweets. Perdón. 153. Más este de acá de 483. Más este de acá de 276 retweets. Nos da la cantidad de 912 retweets. Vamos a ver. Vamos a alimentar la estadística. 912. Ahí está. Pasemos ahora con Andrés Manuel López Obrador. En el único tuit que lanzó tuvo la cantidad de 1500 retweets. Vamos a alimentar los números. Ahí está. 1500 retweets. Podemos ver que pues como MAD sigue lanzando ahí su secre. Los dos tuitazos. Pues él aparentemente queda en primer lugar. En el único post que lanzó Andrés Manuel López Obrador. Pues tuvo 1500 retweets. Y Anaya tuvo la cantidad de 912 retweets. La verdad que pues este chico unido la verdad que no levanta. No levanta. Por más que lo hemos estado ahí día con día dándole este seguimiento. Nada más el día de ayer como les dije cuando sale su niño. Que ahí lo usó al pobre para que pues le pueda tener más interacción en las redes sociales. Es que pues se elevó. Pero ahorita volvemos a ver que ya cayó. Pasemos ahora con los corazones y los me gusta. El candidato José Antonio Meade en este primer tuit tiene la cantidad de 1300 corazones. En este otro de acá tiene 522 más 680 de este otro. Ok. Pasemos al siguiente. Aquí tiene 1600 corazones. En este otro tiene 1600 de igual manera. Aquí tiene 928 corazones. Vayamos al que sigue. En este tiene 1300 corazones. En este de acá tiene 1700 corazones. Y en este otro tiene la cantidad de 1600 corazones. Haciendo la suma de 11,230. Ahí está. Pasemos con Anaya. Veamos que tal con este chico unido. Ahora si se tuvo que traer a su familia de Atlanta para México. Para que pues para que no nos chiviemos y votemos por él. No, no, no. La verdad que ni así lo va a lograr. Vamos a ver. En este de acá Anaya tuvo 316 corazoncillos. Vamos a ver. Este de otro tuvo 851. Y en este último tuvo la cantidad de 457 corazones. Sumando una cuantía de 1624 corazones para Anaya. Pasemos ahora con Andrés Manuel López Obrador. Él suma la cantidad de... En este único tweet que lanzó tuvo 3300 corazones. Vamos a ver. Ahí está. 3300. Pues otra vez, me está aquí contento. Porque pues aparentemente sale victorioso en los corazones. O me gusta. En último lugar queda Anaya que no levanta. Ya está. Con razón está ahí Margarita Anaya. Te conoce esa bala. Y ya la tiene olvidada ahí. Lo mismo va a pasar con él, con Anaya. Los dos saliditos del pan. Muy pronto lo vamos a ver. Él también haciendo su berrinche. Y se va a lanzar como independiente. No lo duden. Y de igual manera aquí tenemos a López Obrador. Que pues quedó en un segundo lugar. Con 3300 me gustas. Pero vayamos a lo interesante de estos análisis. Pasemos al promedio. Y miren qué tal. La sorpresa, ¿no? Ok. Dice aquí que por cada tweet. Que lanzaban Antonio Meade. Tenía la cantidad de 284 comentarios. Quedado en un segundo lugar. Por cada tweet que lanzaban Anaya. Tenía la cantidad de 78 comentarios. Pero bueno. Obrador por cada tweet que lanza. 397 personas en promedio comentaban sus tweets. ¿Dónde quedó aquí? Miren. Aquí aparentemente ganaba disfrazando sus números como siempre. Y aquí vemos que no es cierto. Veanlo. Y es lo que llama la atención acá. Presten atención con ese tweet aquí. Que dicen que por muy poco porcentaje. Está hablando de un 3%. Pues yo. Así que. Díganle al heraldo. Que yo en esta estadística. No veo por ningún lado. Nada que ver. Aquí yo no veo un 3% de diferencia. Ni un 5% de diferencia. Así que. Prácticamente está. Obrador 2, 3 veces a 1. Y en este 2 veces a 1. Que Mead. Así que. Está muy mal. No sé de dónde sacan esas estadísticas. Pasemos ahora al promedio de retweets. Y otra vez. Lo mismo. Miren. José Antonio Mead. Por cada tweet que lanzaba. 813 personas le retweeteaba. A Anaya. Por cada tweet que lanzaba. 304 personas retweeteaba. Pero con Obrador. Por cada persona que tuiteaba. 1500 personas le retweeteaba. Aquí yo no veo un 3%. Otra vez lo recalco. De diferencia contra Mead. Y no veo un 5% de diferencia contra Anaya. Entre Ambro y estos dos candidatos. Veanlo. Aquí estamos hablando del doble. Y aquí como de 6 veces más. Pasemos con los me gustas. Y lo mismo volvemos a ver. Por cada tweet. Que lanzaba. Miade. Tenía. 1248 me gustas. Por cada tweet. Que lanzaba. Anaya. Tenía. 541 me gustas. Y por cada tweet. Que lanza. López Obrador. En promedio. Tenía. 3300 corazones. O me gustas. Se los vuelvo. A decir. Lo volvemos a repasar. Miren. Arriba. 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 Nada que ver. No hay ningún. 3%. Ni un 5% de diferencia. Así que estén muy preparados. Para estas elecciones que vienen. Se están preparando ya. Para el fraude. Desde aquí. Mírenlo. Véanlo. Aprecienlo. Y. Hay que vigilar mucho. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salir a votar. Recuerden que hasta el 31 de enero. Era el fecha límite. Para tener actualizadas nuestras cifres. Así que pues. Convenzcan a la gente. Convenzan a su familia. Muestren estos videos. Compártenlos. Denle me gusta. Para que más gente pueda verlo. También para que más. Este de YouTube. Lo recomiende más veces. Aquí entre la gente. De esta red social. Vamos a hacer. Vamos a tener. Este movimiento hacia adelante. Vamos a seguirlo impulsando. Apoyándonos entre todos. En este momento. México se debe mostrar unido. Así que. Pues bueno. Yo me despido de otra vez de ustedes. Y. Qué bueno que. Podamos analizar de esta forma. Tan fácil y sencilla. Estas. A los tres candidatos. Cómo van en popularidad. En popularidad. Perdón. Y pues bueno. Ahora sí me despido de ustedes. Y recuerden que. Los números siempre van a ser exactos. Y si no. Va a ser un fraude. Nos vemos en un próximo video.